Queremos agradecerle el compromiso a ese sargento, dado que estando de franco de servicio y realizando algún deporte, escucha el clamor público indicando a una persona que se había intentado ingresar a un domicilio. Se da la persecución, logra reducir la prevención, llega personal de la patrulla preventiva, efectivizan lo que ya se había dado, la detención, traslado hasta la comisaría de Morrison, donde queda alojado esta persona mayor de edad, con muchísimos antecedentes. La entrevista a la supuesta damnificada, en el caso de la tentativa, no había sacado nada, pero bueno, la violación de domicilio y la tentativa del hurto estaba, sumado a los antecedentes que ya tenía, la fiscalía ordena la detención. ¿Quién es el sargento? El sargento Chacoma, numerario aquí del Departamento de la Unión.